Otro problema de selectividad sea la función f de x igual a 1 más a partido x menos 2 si x es menor que 1 y a más b partido raíz de x si x es mayor o igual que 1. Dice que es una función derivable por tanto se puede derivar y nos piden calcular a y b para que sea derivable tiene que ser continua. Esta función tiene un problemilla aquí porque no es continua en el 2 pero como el 2 no entra en el intervalo donde está definida con esta función no es un problema. Si x es menor que 1 no va a llegar nunca a estar definida para 2 y con el 0 pasa lo mismo aquí. ¿No sería continuo en el 0? Sí pero es que en el 0 no está definida con esta función. Cuando x es mayor que 1 sí y cuando x es mayor que 1 no hay ningún problema. Entonces hecha esa salvedad el único punto que nos va a dar problemas es el 1. Para que sea continua el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función tiene que ser igual al valor de la función en 1 y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. De aquí, 1 por la izquierda sería sustituir el 1 aquí, 1 más a partido, 1 menos 2. El sustituir el igual me da el valor de la función y el límite lo mismo así que sería a más b partido, sustituyo el 1 aquí, raíz de 1 que es 1, a más b. O sea que me queda que 1 más a, perdón, más a partido menos 1, 1 menos a igual a a más b. Y de aquí puedo sacar que menos a pasa aquí, 2a más b igual a 1. Aquí tengo una ecuación con las dos incógnitas y la otra ecuación para hacer el sistema me va a salir de que la función tiene que ser derivable. Es decir, que la derivada tiene que ser continua. Hago la derivada, la derivada sería a partido x menos 2, la derivada de 1 es 0, me quedaría menos a partido x menos 2 al cuadrado, que se resta 1 al exponente, si x es menor que 1 y la derivada de 1 es 0, y la derivada de 1 es 0, y la derivada de raíz de x, 1 partido de raíz de x sería 1 medio, la derivada sería menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios, que es raíz cuadrada de x cubo. Bien, entonces esto quedaría menos b partido 2 raíz cuadrada de x cubo, si x es mayor o igual que 1. Para que sea derivable tiene que ser continua la derivada, es decir, que el límite cuando x tiende a 1, que es el punto problemático de f' de x, tiene que ser igual a f' de 1, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f' de x. 1 por la izquierda sería, sustituyo, sería menos a partido 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, que es 1, menos a tiene que ser igual a, sustituyo el 1 aquí, menos b partido 2, o sea que me queda que 2a es igual a b. Y sustituyendo b aquí, me queda que 2a más 2a tiene que ser 1, tanto a vale 1 cuarto, y b vale 2 por 1 cuarto, que es 1 medio. Y ya está hecho el problema.